La Asociación Viva Coimbe regresó anoche con los debates en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y lo hizo con un asunto que ha sido noticia en las últimas semanas, la gestión del agua municipal. En el foro intervinieron representantes de todos los partidos políticos con representación en el consistorio. Todos expusieron su visión sobre el tema a debatir, aunque ya era conocida desde la pasada semana la decisión del equipo de gobierno de desestimar la gestión mixta del agua debido al resultado del estudio realizado, pues repercutiría en las tasas del servicio. Explicar lo que hemos hecho a lo largo de todo este año y pico, que han sido muchas cositas, aún teniendo muy pocos recursos, hemos llegado a obtener hasta el reconocimiento del Distrito Sanitario, que es la máxima autoridad sanitaria por parte de la Junta de Andalucía, que llegó a decirnos que a consecuencia de que llevaba 15 años la actual inspectora aquí en Coimbe, jamás había visto que hubiese hecho tal esfuerzo, tales actuaciones de adecentamiento y mantenimiento y mejora de las infraestructuras hídricas. Tenemos que intentar por todos los medios, y pedimos la colaboración de todos aquellos que se brinden, como bien se han manifestado ciertos representantes de colectivos asociaciones que van a plantear hoy en el día de hoy propuestas, y así imaginamos que sean, pues soluciones para financiar todas aquellas mejoras, que entendemos que muchas de ellas son de primera necesidad, y con el fin de garantizar el servicio y el suministro de este agua tan preciada por todos. La postura nuestra es a favor de la gestión pública del agua, partiendo de ahí, pues aclarar todas aquellas dudas y aquellas lagunas que hemos tenido, que igualmente como grupo municipal hemos llevado al ayuntamiento con iniciativas y con mociones, y que han sido desestimadas por parte del Gobierno Municipal del Partido Popular. Evidentemente, todas las posturas que se puedan recoger y que sea para mejora del agua, nosotros estamos dispuestos, siempre y cuando sea de una forma pública, como ya he dicho anteriormente. Queremos que el equipo de Gobierno dé explicaciones claras de qué intención tenía, por qué se ha echado atrás, y sobre todo analizar un poco ese procedimiento de cómo hacer las cosas un poco de cara a la ciudadanía, con poca transparencia, con muchas dudas que han tenido todos los ciudadanos y ciudadanas de si se privatiza o no. Entonces, sobre todo, además de analizar el por qué no privatizar el agua, queremos analizar el procedimiento que se ha seguido en este caso. De igual forma que los representantes políticos también tomó parte del debate la Plataforma en Defensa del Agua Pública de Coim. Nuestro objetivo en este debate va en dos direcciones. La primera, que los vecinos tengan clarísimo cómo se gestiona el agua en este momento, cómo se establecen las tasas, y qué significa privatizar o mantener pública el agua. Ese es el objetivo fundamental para nosotros. Y el segundo, es tratar de promover una especie de consenso generalizado en el pueblo, para estos temas tan importantes y tan básicos, que la división de los partidos no nos lleve a estas situaciones tan complicadas. Desde el colectivo convocante se recordó que Viva Coim regresa al espacio de los debates públicos fieles a su compromiso de estar pendientes a las preocupaciones de la ciudadanía. Yo creo que el tema no se ha hablado suficientemente. Yo creo que no hay suficiente información de lo que se quería hacer, lo que se va a hacer, cómo se ha generado en estas 2.000 firmas en los negocios. Entonces, lo que queremos aquí hoy es tener información. Solamente en los casos en los que, porque se haga un gasto especial...